¡Eh, guapo! Solo quería decirte hola muy rápido y que te quiero. Oh, adivina, voy a volver pronto a casa. ¡Sí! Me muero por terminar de hacer de niñera y volver con mi querido marido. Te echo de menos. Ah, tengo que volver al trabajo. Te quiero, Ethan. Te echo mucho de menos. Te mando muchos besitos. ¡Adiós, guapo! Ethan. Tenías razón. Te mentí. No debería, pero... Solo te pido que si encuentras esto... ¡No te metas! Hola. Eh, soy... Soy Ethan. Ey, oye, ¿cómo estás? Te perdí de vista la otra noche. Sí. Sí, no, estoy bien. Estoy bien. Es mía. No está muerta, está viva. Ha aparecido. ¿Está viva? Pero, ¿cómo es posible? No lo sé, vaya. No sé cómo, pero está viva, o eso creo. Puede que sea una farsa. Quiere que vaya a buscarla. ¿Dónde está? Dolby. Dolby y Luisiana. Ethan han pasado tres años. Lo sé, lo sé, pero... ¿Y si es ella? Tengo que saber qué pasó. Es aquí. 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 , Es aquí. 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 Es aquí, Es aquí. Es aquí. Es aquí. , Es aquí. Es aquí. Es aquí. Es aquí. Es aquí. Es aquí.